que tal amigos sea una vez más bienvenidos al canal amigos en el día de hoy vamos a estar este practicando algunos tiros con la resortera tirachina sonda como le quieran llamar yo cuando era niño le decía hule entonces vamos a darle un ratillo a ver si todavía nos acordamos porque la verdad que ya ha rato ya ha rato que no uso uno de estas de estas armas ya llevamos rato unos 18 añitos entonces vamos a probar antes de irnos a la cacería de de conejo de ardilla o de palomas ahorita es temporada de ardilla aquí ya tenemos hasta tenemos otro mes más vamos a ver a ver si vamos a las ardillas o al conejo ya que también el conejo es temporada abierta este pues vamos a ir a probar dentro de muy poco pero primero vamos a hacer unos tiros aquí ojalá que como les digo ojalá que tengo buena puntería dicen por ahí que lo que bien se aprende jamás se olvida así que vamos a darle un ratillo y ojalá ojalá que que haga yo unos buenos tiros para ya pronto irnos de cacería entonces hermanos sin más que hablar acompáñame en este nuevo vídeo quedarse hasta el final si no te has suscrito suscríbete al canal regálame un me gusta somos una familia bastante pequeña así que sería de gran ayuda tu suscripción entonces vamos con el vídeo bueno mis amigos antes de empezar quiero aclarar algo que muchas veces cuando vamos a tirar a este a una paloma una ardilla lo que sea cuando vamos a usar la resortera este me gustaría mejor con piedras de río pero aquí nada más pude hallar estas estas piedras miren no están no están muy no están rectas la verdad que están no están redondas están torcidas como pueden ver esto miren esta torcidísima pero pues lo que allí entonces dicen que el que es bueno con lo que sea con lo que sea le va a dar sólo que si estos afectan un poco al momento de salir entonces hacen un efecto diferente y se tuercen pero vamos a intentarlo ya estoy aquí no encontré piedras buenas donde vamos a dar como les digo las buenas son las piedras de río balines o canicas pero bueno vamos a darle con esto y pues jaja primer tiro primer tiro hermanos segundo tiro fallido y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque voy a tirar, esta es la que sigue. Vamos a ver que se ve bonito al explotar. La verdad que vamos a intentar con esta. A las dos botellas que traían agua. Vamos a ver que tanto le hicimos de daño. Wow, quedé sorprendido de verdad. Miren, a esta una, en realidad no le hizo daño. Bueno, vamos a ver. No, a esta no le hizo ningún daño, miren. Creo que nada más le pasó rozando. Y creo que fue por la parte de arriba. Si pueden ver acá, está raspado. Creo que fue por acá. No, fue, ajá, fue por allá. Pero a esta, a esta sí definitivamente le hizo daño, miren. Miren nada más. Ahí les voy a estar, les voy a tratar de hacer una, un este, un video de espacio para que ustedes vean. En cámara lenta, para que ustedes vean, miren. Miren nada más. Acá, y miren, se metió la piedra. Wow. Muy potente. Ahora vamos a probar con, con esto. A ver que tal. Listo. Listo. Bueno, hasta aquí el videíto. Como ustedes pudieron ver, tan malo no soy. Bueno, me falta un poco más de práctica. Pero pues ahí vamos. Miren aquí. Aquí fue el daño que le puse a, a la soda. Por acá. Ah, por acá. Entonces, pues gracias, gracias por quedarse hasta el final. Y una vez más les hago la invitación. Si no estás suscrito, suscríbete al canal que se vienen videos nuevos. Así que, sin más que hablar amigos. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video